Hace rato que le mandé la carta a los Reyes Magos, para ver si nada, que llegando, no, que gente tan incumplida en esta vida, hombre Oh, qué pena, señor Macoños, haber llegado tan tarde Ey, no, cucho, pero ustedes quedaron de llegar la semana pasada y miren ya la hora que son, hombre ¿Y dónde están los otros Reyes Magos, pues? El More y el otro, cucho, qué Imagínese usted que nos quedamos sin camelos, todos repartiendo hojas de vidas Ey, bueno, 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 cucho, mucha parla y no me voy a un incienso por ningún lado, yo estoy relinchando Claro, señor Macoños, aquí les traigo su incienso La mirra y el oro, mis compañeros, tuvieron que empeñarnos, este año fue muy difícil Hay que serme Pero les tengo que contar una cosa, imagínese que pasé por un barrio que no olía muy bonito Y prendí un poquito de su incienso Huele agradable, pero no sé, me tragué todo ese humo y no sé, estoy viendo como extraño Hola, señor elefante Le voy a comprobar, prendamos un poquito de su incienso Venga, que a mí no me hace años Cucho 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 Cucho